Yo ayer, hacé de cuenta que arranqué hace ocho meses, porque la pandemia me robó dos años. Entonces yo llegué hace dos años y ocho meses allá, más o menos. Durante la pandemia no pude construir y conectar con nada, fue difícil, no tuve que poner todo en pausa. Y cuando se habilitó todo, yo salí, con el cuchillo entre los dientes. ¿Seguro? Con todo. Viene Argento a comerme el mundo. Con la lanza, con todo. Y ahí yo me di cuenta del potencial que tiene la ciudad, ahora que está malherida, después de la pandemia. Ya el potencial que hay es grande. Y me empezó a pasar de que en unos shows, en el último show que hice en un lugar allá que se llama Jim Slim Liquor Store, que cayó un chico y me empezó a preguntar de la guitarra, que me gusta tu canción, y este tema no lo tocaste. Y yo digo, ah, sí, yo digo, ¿de dónde me conoces este trabajo? Y yo le pregunto, ¿de dónde me...? No, porque te sigo. Y yo, ah, sí, yo... Y yo no sabía quién era, ¿viste? Y generalmente allá, digamos, cuando estaba arrancando, la gente que me iba a ver, es gente que yo conocía, que yo invitaba. Y está empezando a pasar eso, ¿no? También por el hecho de que también yo, del poco presupuesto que me entra, hay un porcentaje que yo lo uso para promoción en... En redes. En redes, especialmente Instagram y, bueno, YouTube y esas cosas. Entonces, cuando hago un show, hago un video corto y pongo, esta semana, ajusto, no salgo tanto, pero meto esto. Y, viste, y llega allá. Y la gente hay... Y lo podés direccionar también en base a la ciudad donde vos quieras que se escuche. Claro, exactamente. Y la segmentación, ¿no? Digamos, los gustos. Entonces yo pongo, bueno, ok, desde Londres con radio de 20 kilómetros, o desde el bar donde voy a tocar, que sea en ese barrio, para la gente que le gusta el blues, esto, qué sé yo, y, viste, es muy efectivo. Es muy efectivo. Sí, 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 y me di cuenta que funcionan porque, porque a veces yo estaba hablando con gente que los conocía de vista, pero no tenía contacto. Pero se ve que teníamos algún amigo en común y, viste, parece como que Facebook, viste, nos conoce. Y conectaba los hilos, decía, bueno, esta persona tal vez lo conoce de vista, tal vez, qué sé yo, le llegaba a la publicidad y venían, ¿de qué vas a tocar en el curso? Voy. Y yo dije, bueno, yo dije, ¿cómo se enteró? Porque no, yo dije, es Instagram. Es Instagram. Es gitano. Es una herramienta muy poderosa, la verdad. Yo la uso. ¿Tocas solo? ¿Tocas con una banda? Tengo un trio allá. Ah, sí, con el trio. Eso me lo habías contado en un Zoom que habíamos hecho. Sí, armé el trio con un chico de tocar la batería que es italiano y el bajista que es portugués. Se comunican en inglés. Sí, el bajista habla en castellano a veces, pero le da fiaca a veces, entonces siempre hablo en inglés. Pero hablamos todo en inglés, porque, sí. Yo hablo italiano también, entonces podría hablar con el baterista en italiano, pero... Quedaría fuera el portugués. Claro, no sé. Es como una costumbre allá que inclusive a veces nos juntamos amigos y somos, qué sé yo, cinco españoles, yo argentino y está una persona que no hablo y todos por cortesía hablamos en inglés, porque, viste, para incluir. Sí. Tenés un look que te caracteriza, que es una vestimenta oscura, este, digo, esto forma parte de una personalidad también, te dicen, me gusta este, este, digo, la música va acompañada también, hay un merchandising, un marketing detrás de cada músico. Sí. No es azaroso. No. Bien. ¿Eso está definido y negociable? Sí. Me ofrecieron contratos para... Y me dicen, te cortás de pelo y te ofrezco esta plata. En un barco era, nada que ver, ¿no? Sí. Y no, eso no se negociaba. No, me bajo, me bajo en el puerto que viene. No, que no, me decían, me hubieran ofrecido buena plata. Y yo dije, no, me corté el pelo. No. Sí, me gusta mi pelo. Claro. Dejame. O también, por ejemplo, yo me acuerdo que en un contrato que había hecho, había un manager que, no sé por qué no le había caído bien yo, me parece que era, no sé, por qué, y no le gustaba que yo usé la cadena. Y me decía, saqué la cadena. Y pero el jefe de él, le gustaba lo que ella hacía, decía, no, no, dejátela, dejáte, que te queda bien, vos sos artista, tienes que estar así, que también me gusta, a los pasajeros le gustan, lo que decían yo. Y el otro me decía, sacate la cadena. Yo era, yo era, terminás siendo rebelde, viste. Pero bueno. Más grande era la cadena. La postra era más grande. Pero sí, la gente te quiere, hay gente, hay veces que sí, que se pone a prueba, digamos, tu identidad. Y yo no lo negocio eso. A mí me importa, o sea, porque el arte, o sea, primero uno tiene que ser fiel a su arte, a su look, a todo. Después no necesariamente le tiene que gustar a todos. El arte es así, digamos, es un mensaje. ¿Te gusta o no? Es así. Yo pensaba, ¿cambiaría algo tu música si te vestís distinto, si te cortás el pelo? No, no cambia nada. No, no, yo creo que no. Es decir, así que, más razones hay para seguir el estereotipo que uno quiere mostrar. Totalmente, sí, pero es como un concepto, viste, el artista, el músico sobre todo, es como algo que vos, no es solamente música, digamos, es una imagen, yo cuando era chiquito y los veía a los chicos de Aerosmith y eran para mí, que eran tan cool, cómo se vestían, cómo se movían en el escenario, las guitarras, todo, esa imagen me había impactado tremendamente y con muchos artistas me pasó que la primera vez, yo, ¿quiénes son esos baos? Los quiero, los quiero conocer. Después me gustaba la música, pero es como que es parte, va una cosa, viste, delegada a la otra. Después, o sea, de un tiempo, yo ya vivo así, o sea, hoy la gente me dice, me mira como si estuviese disfrazado, pero es como que yo ya, acá me pasa un poquito, porque estoy con las botas así que me mira como diciendo, y eso. Tipo botas tejadas. Claro. Y allá en Londres podés caminar con un balde en la cabeza que no nadie te va a decir nada. Sí, sí, sí. Hay gente rarísima allá. Sí, es muy cosmopolita, digamos. Sí. Vamos hablando. Vas a Camden allá y ves los punks con los pelos parados, tatuajes en los ojos y la lengua así que se le... y yo parezco una abuela, viste, con esto, con esto, con esto, con esto, ¿entendés? Está bien. Eso es. ¿Esperás el día que, no sé, te llame algún productor de esos de peso y te diga, Santiago, esta canción me gustó? ¿Se espera eso cuasi, no milagrosamente porque hay un laburo detrás de todo esto, pero se espera ese llamado que diga, esta canción puede modificar mis próximos años? O decís, y está todo muy raro, la comercialización va por otro lado, tal vez no haya los mismos gustos musicales de las masas por donde yo voy. Mirá, bueno, sí, sí, o sea, pero no va a venir solo. Me temo que tengo que estar en el lugar y en el momento indicado, ahí parado delante, diciendo acá estoy, digamos, que me vean, digamos. Entonces, para lograr esa exposición hay que meterse, la cola es larga, allá, y son todos talentosos. Yo cuando llegué, viste, ah, voy a tocar la guitarra, ah, me tocaba bien, bueno, bueno, hace la cola y mirá, si hay ahí, un tendal de gente súper talentosa que están tratando de hacer exactamente lo mismo que yo. Entonces, depende ahí ya cómo conectar los hilos, cómo te metés, cómo vas a lograr tocar en ese escenario que te va a permitir llegar al siguiente. Y es toda una cosa atrás de otra, pero es como que yo me había fijado una meta que yo quería grabar con un productor que había trabajado con un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Olly Brown. Esto hace años, escuché a ese artista hace más de 15 años. Y alguien dijo que me había encantado, qué sé yo. Y yo como que, adentro mío yo dije, yo voy a conocer a esta gente, yo voy a ir allá y los voy a conocer. Y a ver si puedo, no sé yo. Y las vueltas de la vida, una historia larga, que un día te la voy a contar con un vino entre medio. Pero la cuestión es que terminé hablando con esa persona por redes sociales. Y me invitó al estudio. Y fui, y le comenté lo que estaba haciendo, le mostré los demos. Y me dijo, acá hay algo que podemos hacer, interesante. Me empezó a seguir, y una cosa llegó a la otra. Y pude, al final, grabar un disco con ese productor. Y ese artista que tanto me gustaba, fue co-escritor mío. Entonces, ahí, yo como que cerré un círculo que, yo hace muchos años lo veía. Wow, como que lejano, ¿no? Pero yo dije, lo puedo hacer. Puedo. Y busqué la vuelta, y es como que cuando vos fijás un objetivo, y te levantás todo el día que lo querés hacer, es como que todo se alinea. Pero tenés que trabajar duro. Yo trabajé durísimo. Y llegué a eso. Hice. Ahora no lo largué, porque ahora me levanté, o sea, todas las mañanas y digo, necesito un sello discográfico. Ya tengo los contactos ahí. Allá lo bueno es que siempre alguien conoce a una persona. Vos preguntás y dices, sí, yo tengo un amigo que trabaja en un sello. Yo conozco que vos podés, che, meteme esto. Es más común que ocurran esas cosas. Entonces, por eso es que me fui a Londres también. Allá es común de que vos hables con una persona y te diga, ah, sí, yo lo conozco a Zach Wilde. Dice, que es el guitarrista de Oceos. Dice, sí. Y no, estuvimos jugando billar hace poco. Y un amigo el otro día me pasó que me llamó por teléfono y me dice, ¿qué estás haciendo? Estaba trabajando con una guitarra, porque arreglo de guitarra también allá. Y yo, nada, estoy haciendo una excusa. Me dice, ¿quería ir al teatro o vamos a ir a Richie Cotze? Que es un artista que me gusta muchísimo a mí. Tengo un Trabás VIP. ¿Lo querés conocer? ¡Vamos! Le dije. ¡Vamos!